Luego de que en la última semana se registraron cuatro feminicidios, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, reconoció que existe a nivel nacional una alza en el número de casos, por lo que en Coahuila se trabaja para evitar que estas cifras se disparen. Llamó a las mujeres que son víctimas de violencia a denunciar a fin de brindar la atención y frenar los abusos en su contra. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en lo que va del 2020 se han registrado en la entidad 11 feminicidios con 14 víctimas y se ha detenido a nueve personas quienes ya han sido procesadas penalmente por dicho delito. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.